Oscar, ya me está dando un poco de hambre tanto caminar. Llevamos todo el día caminando. Y a mí, es que trabajar da mucho hambre. ¿No conoces a alguien que nos pueda dar algo de comer o algo? Bueno, tengo contactos. ¿Sí? Sí. Al final, en el canal tenemos mecánicos, tenemos bicis, tenemos autobuses, tenemos de todo, pero nos falta la cocina, así que nos podríamos preparar algo rico. Dale, vamos a ver, ¿quién nos da entonces un camión cocina? ¿Algo para mirar? Yo creo que está claro, ¿no? Hay una pista, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver qué encontramos. Venga, Seba, yo soy el chef Puyolet y tú hoy vas a ser el pinche. ¿Yo soy de pinche? Sí, hoy te va a tocar partir manzanitas y cositas. ¿Qué te parece? Bueno, bien, ¿no? Sí. Una cocina que está completa, tiene de todo, preparada para poder estar los 21 días o 23, porque contemos que tienen dos días de descanso a las grandes vueltas, más los días que están antes, tener todo lo necesario para poder cocinar. Estuvimos hablando previamente con el cocinero, que bueno, nos comentaba que él ya trae, en este caso, productos desde Italia, como el queso, como la mermelada, como la pasta, por supuesto, que es tan importante para los ciclistas. Ya trae bastante de Italia, pero luego día a día va yendo al mercado a comprar productos frescos para que los ciclistas tengan la mejor alimentación posible. Eso es, al final hay productos que son perecederos, como puede ser la carne, pescado, fruta, verdura, que también son importantes en la dieta de los ciclistas, y eso lo compran a diario para que esté todo lo más fresco posible. Luego, cada día se encarga de hacer el desayuno y la cena, puesto que los corredores en la hora de la comida se la pasan en bicicleta y lo hacen con otro tipo de alimentación, como pueden ser barritas, geles, pastelitos, cosas que también las preparan, que en otro vídeo se lo podemos mostrar. Y luego, el día que más trabaja el cocinero, aparte de ser los primeros días previos a la Vuelta a España, donde los ciclistas sí que desayunan, comien y cenan, luego son los días de descanso, que también desayunan, comien y cenan, y al final hay que alimentar a todo el equipo, no solo a los ocho corredores, sino a los directores, masajistas, mecánicos... Sí, la verdad es que es mucha gente para alimentar, y bueno, digamos que es uno de los únicos que no tiene días de descanso, bueno, los mecánicos, masajistas, también trabajan el día de descanso, pero el cocinero en este caso, su trabajo se aumenta, ya que tienen más cantidad de comida. Vamos a pasar primero aquí, por la cocina, como vemos, tiene cuatro fogones realmente grandes, una cocina que nosotros le podríamos, en mi caso, le llamaríamos una cocina industrial, una cocina bastante potente, y donde el cocinero acá, tiene todos sus utensilios para poder cocinar. Aquí vemos una freidora, la vemos que no tiene aceite, supongo que aquí las frituras en una carrera como esta, quizás para el staff, igual al staff, sí, alguna cosita que les alegre el ánimo, pero bueno, la tiene, como veis, todo está súper limpio, está impecable, pero bueno, la freidora yo creo que tiene poco uso, una campana extractora, al final es importante, es un sitio muy pequeño, es un sitio cerrado, entonces aquí, cuando se está cocinando, pues necesitamos que se vayan sobre todo los humos, también podemos ver que tiene ventiladores que extraen el aire, pero también lo introducen, ya que aquí, pues al ser un sitio tan pequeño, tanto metal, pues con el calor de los fogones y del horno, pues al final esto sería una sauna, ¿no?, para el cocinero. Exactamente, y aquí tenemos algo que a ver si tenemos suerte de probarlo. Este es el horno que está utilizando el cocinero del equipo Astana, ahora está preparando un pastel de manzana para los corredores, seguramente sea para después de la contrarreloj o previo a la contrarreloj, comerán, ella nos dijo que un poco de arroz blanco, pasta para el staff y esto será un poquito para picar seguramente antes de la carrera, ya que comen 3-4 horas antes de ir a la contrarreloj, para estar listos, para dar todo. Cuidado Sebas, a ver lo que encontramos por aquí. Bueno, podemos ver que tiene una bombona de gas de repuesto, aquí no puede faltar, es súper importante para cocinar, ollas de todos los tamaños y luego aquí podemos ver ya ciertos alimentos que tiene preparados, aguacate, está bastante de moda, bananas, que le gustan tanto a Adri, jengibre, jengibre, para rallarlo, patatas, vemos que es una dieta hidrato de carbono, tienen aquí de todo, y aquí ya pasamos, sal gorda, sal fina, aceite, que es uno de los sponsors del equipo, aquí ya tienen un pastelito preparado, de banana, me dijo de banana, preparado, patata cocida, esto es un alimento que se utiliza bastante, sobre todo después de la carrera, con un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de aceite, le pueden añadir un poquito de atún, que hemos visto que muchos equipos llevan atún en aceite, y es un buen alimento para recuperar después de la carrera. Por supuesto, huevos, que no pueden faltar, proteína, pasta, hidrato de carbono, y ya tiene acá unos ajitos preparados, esta es la mesa de trabajo, donde abajo tiene un par de heladeras, de neveras, y tiene también otros productos, vemos que tiene también el pan preparado, a veces saben cocinar algún pan especial, a veces sin gluten, dependiendo los gustos del corredor, aquí por supuesto, los mecánicos tienen su maleta de herramientas, y aquí tiene la caja de sus herramientas, como podemos ver, para afilar los cuchillos, tenedores, tijeras, y de todo un poco. La radio, que no puede faltar, a pesar de que hoy en día tenemos los móviles, todo eso para escuchar acá, vemos que el cocinero sigue siendo un clásico, y prefiere tener su radio. Sal del Himalaya, ojito, igual es lo que nos hace falta a nosotros, por eso, para ganar unos vatios. Y aquí pues también, otros productos para cocinar, harinas, levaduras, etc. Bueno, ya que estamos viendo los productos alimenticios, ya sabéis que la base de ciclistas son los hidratos de carbono, y aquí, pasta y arroz, es lo que se suele cocinar, ya hemos dicho, arroz blanco para la crono, pasta, así que, os hacemos una pregunta, ¿cuál es vuestro plato favorito, pasta o arroz, u otro? Exactamente. Así que, os vamos a dejar un enlace en la descripción de este vídeo, pues llevará la aplicación de GCN, la podréis contestar en 10 segundos, y seguimos con el vídeo. Pasta. Arroz. Bueno, aquí vemos que tienen pasta como para dos o tres días, ¿eh? Bueno, dos o tres días o alguno más, pero bueno, hay que recordar que son ocho corredores, más el staff que a veces también come, también. Y aquí tienen farfale, rigatoni, farfale, farfale, y seguro que en el camión que tienen de apoyo, seguro que traen más comida, ¿no? Sí, exactamente. Del otro lado podemos encontrar, en este caso, bueno, la zona de limpieza, una vacha con dos, para poder lavar aquí todos los instrumentos, y por supuesto, una lavavajilla, Óscar, que eso facilita bastante el trabajo, ¿no? Sí. Y con eso está todo… Aquí ya se ve, cocinar, limpiar, cocinar, limpiar, está todo impecable, al final esto tiene que estar todo impecable, que no haya ninguna bacteria, ya que muchos de los problemas antaño eran que los corredores, como comían en hoteles, igual podía haber alguna infección, o que al cocinero se le hubiese escapado, al cocinero del hotel en este caso, ¿no? Se le hubiese escapado algún producto que no estaba en buen estado, y se veían equipos enteros, ¿no? Que con problemas de estómago al día siguiente, y también por eso un poco se cogió el hecho de meter un cocinero particular, que tenga todo bien regulado, para que no haya ningún problema en el equipo. Sí, digamos que es meter un hombre de confianza en la cocina, ¿no? Y en este caso podemos ver que tiene mucho, pero que mucho trabajo, no solamente es cocinar, limpiar, hacer la compra, porque bueno, él nos dijo que a veces hay gente o equipos que prefieren tener a alguien que haga la compra, pero a este cocinero le gusta ir y elegir él personalmente los productos. La materia prima, es súper importante. Seguimos abriendo ya los últimos cajones. Bueno, aquí tiene un poquito de harina de garbanzos y otro tipo de harina. Productos de limpieza, como no podía ser de otra manera, ya que tenemos aquí la fregadera y unos coladores y más productos de cocina, papel de horno y la última nevera. A ver qué hay. Sorpresa. Bueno, fruta. Qué colorcito, ¿eh? Una macedonia que ya tiene preparada para los corredores, frutos rojos, lechuguita para también decorar y adornar los platos de los corredores, sandía que con este calor. Y esto es algo importante, ¿no? Al final es separar un poco lo que es la carne de las verduras para que no haya ningún tipo de contaminación, ¿no? Se hace normalmente a la hora de cocinar, pero bueno, acá tienen bien repartido donde tienen cada cosa y eso es importante, se ve que están ahí, al mínimo detalle. Bueno, venga Sebas, que es la hora de comer, así que vámonos. Sí, a ver si nos dejan probar el pastel. Eso sí, porque huele... Guau, guau Sebas, a mí ese olorcito a tarta de manzana, ahora me ha dado más hambre todavía, ¿eh? Sí, sí, seguramente los corredores disfrutarán bastante y bueno, interesante, ¿no? El trabajo del cocinero, que realmente no tiene descanso en esta vuelta. Sí, al final, ya sabéis, son 21 etapas, tiene que dar de comer a todo el staff, a los corredores, al final la alimentación es la gasolina de los ciclistas, un auxiliar puede comer cualquier cosa, un bocadillo y tal, pero para los ciclistas, pues es muy importante y ahora cada vez se hila más fino con nutricionistas que preparan el menú, ellos que el cocinero que se encarga de preparar la comida, así que muy interesante. Sí, la verdad que sí, nos comentó anteriormente eso, ¿no? Que ya antes él sí se encargaba de preparar el menú, pero ahora son los nutricionistas los que se encargan y entre comillas le han simplificado un poco la vida porque no tiene que pensar en la comida. Eso es, esto ha sido una de las innovaciones del ciclismo, el primero el introducir el cocinero, luego tenían problemas en los hoteles para cocinar, luego ya introdujeron camión-cocina y a todos los equipos llevan a su propio cocinero, su propia cocina, así que a ver lo que depara el futuro, ¿no? Yo ya disfruté de cocinero cuando fui pro, tú también, ¿no? Sí, 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 tuve la ventaja de poder tener cocinero y en esa época cocinaban más que nada en los hoteles, ¿no? Los hoteles le permitían entrar a la cocina, pero eso como decís vos se complicó un poco y ya tenemos todos los hoteles, todos los equipos tienen camión-cocina. Así que nada, hasta aquí creo que hemos llegado con este camión. Sí, ya sabéis, tenéis la sección de comentarios para sugerencias, opiniones o pedirnos cualquier cosa, os leemos a todos, así que sed buenos en los comentarios. Y si podéis compartir si queréis con vuestros compañeros, que les guste ese ñam ñam. Venga, salud y pedale. Chao.